Silencio, por favor, te escucho. Buenas tardes y bienvenidos a otro Enseñarte con Gerardo. Pues bien, estamos ya listos para empezar nuestro programa Enseñarte. Pues bien, hoy les había prometido una hoja de mato. Esa es una hoja que es insignia en Canadá. Muy bien, ya estamos listos. Quiero que miren cómo se hace con los ejes centrales. Voy a colocar la cámara central. Muy bien, mírenla. Y la que está cuchichando allá es Glorys, que se la oye clarito. Entonces, eje central. Muy bien, ahí. Todo parte a través de un eje central. Marielena dice, muy buenas tardes. Y ustedes las escuchan, están chichichich. ¿Creen que no las escuchan acá? Totalmente. Ahí está Marielena. Muy bien. Desde New Jersey. María Amy, hello from New Jersey. Muy bien. Entonces, esta hoja de maple es casi un signo en Canadá. Miren lo que yo voy a hacer ahí. No más. Esta creo que va a ser una clase como sencillita, rapidita y así como la que nos gusta. Bueno, voy a colocar amarillo. Voy a colocar un poquito de magenta. Rojo. Muy bien. El blanco. Lo voy a dejar acá. Muy bien. Muy bien. Mojamos el... Esto lo voy a hacer sobre MDF. Dice que se le cayó el internet. Yo creo que hoy estamos bien. Dice Hugo Zambrano. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Piedad Palmino. Buenas tardes. Profe. Buenas tardes. Mamivera. Bueno. Ingrid Trujillo. Buenas tardes. Estamos ya. Creo que todos son María Lucario. Buenas tardes. Compañeros. Soy Ricardo. Todos estamos listos. Entonces, esta es la flor de maple. Miren que se hizo con eje central. Miren lo que voy a hacer. Voy a colocar un poquito. Esto es sobre MDF o aglomerado. ¿Sí? En diferentes partes le tienen puesto diferentes nombres. Pero en sí se llama madera del futuro. MDF. O en Perú creo que le dicen estrupán. Muy bien. Miren. Solamente coloqué el Magi. Aquí. Luego de esto, voy a hacer una mezcla entre naranja. El naranja lo saqué con el magenta. Miren. Muy bien. Ahí. Ahí. Un poco de rojo. Miren cómo corre. Y se funde el color. Hasta ahí. Vamos ahí. Muy bien. Dice don Héctor Guarnizo. Hello, Marilena. Bueno. Estamos. Ahí tenemos. Miren esta mancha sobre el Magi Finos. Miren. Ustedes saben que de ahí ya va a salir nuestra hoja de manca. Y. Este es una bolsita plástica. Una chupita. Una fundita. Y miren lo que voy a hacer. Ahí. Solamente ahí. No he colocado ningún truco de magia ni nada de esas cosas. Miren lo que está pasando ahí. Listo. Colocamos. Magi Finish. O cualquier sellador al agua. Eh. Amarillo. Magenta. Un poquito de rojo. Muy bien. A ver. Solamente colocamos la bolsa. Y empezamos. A. Como. A poncear. Listo. Ya está. Miren. Muy bien. Como yo tengo la demarcación de mi hoja. Miren lo que pasó ahí. Eh. Espero todas las preguntas hasta ahí. Un ratito. Si. Muy bien. Entonces voy a esperar un poquitico preguntas. Porque ya voy a seguir otro paso. Entonces. Para seguir a mi otro paso. Necesito saber. Si hasta ahí. Lo entendimos. Si. Voy a preparar. Un. Marrón. O un café. O un color. Siena. Oscuro. Muy bien. Muy bien. Entonces. Por favor. Me lo hacen saber. Cómo. Cómo. Cómo vamos. Hasta allí. A ver. Hasta ahí, vamos. Mamibera. ¿Cuál fondo de la piedra? Esto es MDF. Esto es aglomerado. ¿Sí? ¿Cómo? No entendí. Bueno. Muy bien. Hice la base. ¿Sí? Y luego coloqué los colores. Recuerden que ya tenía el diseño de mi flor. Miren lo que voy a hacer. Con el pincel angular. Y vamos a ir limpiando. Mirenlo ahí. ¿Sí? Siempre voy a colocar el agua. Miren cómo voy sacando. Ahí. Muy bien. A ver. O sea que el MDF se colocó el sellador. El sellador lo coloqué debajo. Luego coloqué el color magenta, amarillo, magenta, rojo y magenta. Miren lo que es lo que se va viendo ahí. Listo. Listo. Voy otra vez. Lo voy a ir haciendo muy despacio. A veces no entiendo algunos términos. A veces no entiendo algunos términos. Como siempre en cada país cambiamos nuestros términos. Ahí es donde nos complicamos un poquito. Pero tratamos de llegar a un feliz entendimiento. Miren cómo la hoja va saliendo. Y de una vez voy matizando en la parte de afuera. Recuerden que siempre que quiero aclarar, para mí el color que aclara es el amarillo. Recuerden que el color que aclara es el amarillo, para mí el color que aclara es el amarillo. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí. Claudia Murillo es un buen proyecto. Con esto, con esto, vuelvo y digo, se pueden hacer azafates, se pueden hacer bandejas. Todos los proyectos se prestan para hacer diferente tipo de pintura decorativa. Mirenlo cómo se ve. De ahí ya es lo que queda hacia acá adentro. Muy bien. Esta parte que ya va saliendo, que se está demarcando. No se pierda el principio para los que van llegando tarde, para que vean cómo la armé, cómo la sacamos. Voy dejando siempre, humectando cada uno de los espacios, porque voy a ir haciendo... Ah, otra cosa. Miren que cuando la bolsa esté mojada, le damos la vuelta. ¿Sí? No la hacemos por el lado. Aquí voy a hacer otro pedacito de hoja. Muy bien. Muy bien. Vamos dejando secar donde voy a hacer otras hojitas. Gracias. Vamos a hacer este pedacito. Vamos a hacerlas. Aquí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer este pedacito. aquí tengo otra bolsita y dar textura así es Hugo no, las bolsas es para dar la textura miren no sé si se alcanza a mirar bien es para eso y tiene que ser una bolsa muy suave si le voy a dar un poquito de vuelta acá porque creo que aquí lo necesitan muy bien muy bien vamos acá les recomiendo siempre por lo menos para hacer lo que estoy haciendo en este momento es que ustedes en sus casas si dejen secar muchas veces por el tiempo no me puedo dar ese gusto de hacer secar porque porque el tiempo a veces no nos da y hay proyectos que no necesitan tanta cosa para miren la hoja está ahí muy bien que eso es muy fácil miren la hoja se ve clarita buenas tardes desde no entiendo profe ese fondo como se hace si quiero hacerlo en efecto piedra si usted lo quiere hacer en efecto piedra pues lo hace con los tonos de gris o sea ahí si ya le toca pues a su creatividad y lo que usted considere de lo que vaya a lograr entonces coloca los colores que usted necesita si muy bien ahí se ve clarita la hoja muy bien vamos aquí y vamos colocando el resto de colores hola marilena maruja que problemas con el interés pero maruja creo que es el tuyo si porque todos dicen que está muy bien buenas dios los bendiga muchísimas gracias vamos aquí este tipo de pintura decorativa es espectacular de verdad me gusta mucho lo disfruto mucho y es muy fácil de hacer sino que cuando uno ve la técnica parece que se complicara pero no ahí está la hoja vuelvo tomo mi bolsita y me doy vueltas donde voy a colocar mi textura miren con la bolsa se pueden hacer todo tipo de efectos todos 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 los efectos se pueden hacer con una bolsa todo lo que ustedes quieran hacer lo pueden hacer con una simple bolsa sino que la bolsa tiene que ser muy suave para poder que me dé textura para que la textura se ve el trabajo se ve el trabajo y la las todas las muy bien y vamos haciendo nuestro diseño aquí estoy haciendo el tallito lo estoy haciendo un poquito más sequito, le voy a poner algo de blanco y vamos fundiéndolo muy bien a medida que va secando voy a sacar otros tallos otras hojitas lo único que hago es lo mismo de ahí sale la hoja muy bien si, eso es muy de otoño son hojas que se caen muy bien Blanca Ardila, muy buenas tardes profesor, Ricardo, compañeros y todos listos muy bien les recuerdo que deben dejar secar muy bien para poder sacar sus diseños no tiene ningún complique miren, ahí ya salió otro pedacito de hoja si lo alcanzan a mirar las hago con viditas también o sea es jugar también con un poco de creatividad entonces parece que fueran hechas con una plantilla no son plantillas miren un poco un poco con la plantilla y lo voy a hacer así y es Ahí vamos saboreando el color. Muy bien, bueno, Blanca Pilar, es que a veces es tanta la concentración que se nos olvida escribir, ¿no es verdad? Sí, Marilena, muy bien, Blanquita, así es. Muy bien, bueno, miren, a medida que va secando, le subo un poquito para que miren cómo va. Y vamos a hacer otra caída hacia acá. Ahí. Sale aquí, aquí y aquí. Bien. Bueno, voy por acá. La voy como a dibujar un poquito. No tiene ningún complique. Este tipo de hojas no tienen. Son bonitas y son fáciles de hacer. Las formas cambian, pero a medida que yo voy maquillando, esa es mi primera mancha. Muy bien. Lo bueno es que se les olvida preguntar. Eso está bien, Blanquita. Lo bueno es que se les olvida, pero a medida que se les olvida, 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 No creo que yo también no me concentro y empiezo a mirarles, miren, salen de una, ¿sí? Esto es, todo es creatividad y lo que yo les decía en el día de ayer, la naturaleza nos va hablando, nos va diciendo, sino que muchas veces no la escuchamos, ¿sí? Y pasamos por este mundo sin escuchar, y allí es donde nos complicamos todo. Miren que no tiene ninguna ciencia y es tan fácil. Miren que no tiene ninguna ciencia y es tan fácil. Observen mucho, todos los sienas, todos los colores, la riqueza de colores que tiene la naturaleza. La naturaleza tiene todos los colores, ¿sí? Cuando ya nos está hablando, no nos hagamos los sordos. Esto, con una buena resina, queda de muerme. Muy bien. Algo tan sencillo, tan fácil de hacer. Ahí sí, como dice Blanquina, que a uno no se le ocurre. Mírenla. ¿Sí? Uno a medida que va aprendiendo con la pintura, ella es muy agradecida. Es súper, súper agradecida. Y los colores, la belleza de colores. El angular es una buena herramienta, sobre todo para ir haciendo estos acabados y para ir puliendo. Una buena gama de sienas, bien manejados. Sinceramente, espectacular. Aquí tengo el pincel angular y me voy por la parte de adentro. Mírenla ahí. Este es un pincel tres cuartos angular. ¿Sí? El que estoy utilizando es un pincel tres cuartos angular. Si saben manejar la resina, resina es lo que se queda bello. No he hecho absolutamente nada extraordinario. ¿Sí? El formato tiene más o menos un 30-30. Yo, no, pues son materiales que a veces también se reciclan o que uno tiene aquí en el taller. Pero son cosas que, por lo general uno tiene aquí en el taller y entonces le da un uso. ¿Sí? Sí... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? que es facilísimo son sienas naturales, siena tostada sí sí, son más o menos entre esas tonalidades los sienas, se van por toda la gama de sienas que son prácticamente los que uno tiene aquí en la paleta, va más o menos el siena tostado, que es el último que es el más oscuro, el siena el siena de tierra siena dorado y siena natural que son más o menos, que se preparan amarillo más rojo igual a naranja y un punto de azul el otro, ese es el siena natural el siena dorado amarillo más azul igual violeta, dos puntos dos puntos de amarillo, siena dorado amarillo más azul igual verde, más dos puntos de rojo para siena de tierra amarillo más rojo igual naranja dos puntos de azul y le da el siena tostada lo pueden hacer en un formato más grande si ustedes quieren ya lucirse con sus formatos y hacerlo miren aquí en esto fue fácil de hacerlo porque lo puedo hacer en el tiempo pues de lo que estamos nosotros trabajando siempre el pincel angular es acostado dándole formas a las nervaduras miren les recuerdo dejen secar muy bien muchas veces aquí por nuestro tiempo que nos toca trabajar así de corrido y no me da a veces tiempo de hacer secar pero yo entre más deje secar y más vaya dando sombras esto va quedando mucho más lindo si a medida que vamos trabajando vamos dándole más y más gama de colores ahora otra vez con el oscuro por fuera siempre voy a ir velando mis colores que le puedo ir llenando de hojas claro señora vera ponga imaginar la ponga volar la imaginación así es plantilla aquí profe haciéndome coco con esa plantilla que estoy esperando aquí ya las llevan ya las mandamos si Dios lo permite la otra ya las tienen ustedes allá ya las tienen allá eso sí con toda seguridad entonces mire cómo se hacen las hojas de mapli venga pues que me está preguntando allá entre los dientes entonces entonces a ver empiecen a ponga y otra cosa no necesitan una plantilla no necesitan una plantilla solamente ejes centrales después de que ustedes aprendan a manejar ejes centrales y en su casita una bolsita siempre van a estar haciendo esto y ahí les da la textura muchas veces uno se complica con tanta cosa y las cosas están en nuestras manos y no las utilizamos siempre a medida que vamos vamos resaltando y les cuento que para mí esto es un placer y no es complicado esto no es complicado voy a utilizar mi mejor amigo que es el liner y miren cómo resalta blanco con un poquito de amarillo miren donde le hice las curvas lo mismo procuren que el pincel esté muy suelto para hacer este tipo de trazos o sea que no es lo que pinte la punta del pincel que el pincel de se que el pincel es que el pincel se y se ¿Qué me dicen? ¿Se pueden hacer texturas con trapo? También con un trapo, con estopa, con esponja, con lo que ustedes tengan. Eso no tiene complique. Las texturas se pueden hacer con lo que ustedes tengan a mano. ¿Sí? Yo, para hacer texturas, sí, con lo que encuentre. Sí, yo sí. Siempre para hacer esas veladuras, sobre todo para la decoración de adentro. El pincel que vaya súper aguado. Y ponciente, para que no se pierda la textura del foco. Un cuadro grande, con un formato siempre generoso. Eso, queda bello. Muy bien. Bueno, como yo soy un poquito inquieto, y me gusta lo que vamos a hacer aquí. Un rupico. Gracias. Gracias. Listo. Sí, con un trapo áspero se hace perfectamente. ¿Sí? Los roticos. No le tengan miedo. Siena, súper oscuros. Era lo que les mostraba con las hojas, cómo se puede. Mírenlo. Definitivamente, esto es muy entretenido. Ustedes pueden sacarle mucho provecho, mucha. Con su imaginación que muele, pueden hacer un sinnúmero de trabajo como este. En todo. Muchas veces yo lo hago en este tipo de formatos pequeños. Pero ustedes se pueden dar el gusto de un buen formato. Imaginación paquete técnico, se dice ahí. Y creemos. ¿Cómo se dice? A crear se dijo. ¿Cómo se dice? 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 Cuando vamos maquillando y esté seco, el pincel no se restriega mucho. ¿Sí, Ingrid? Muy, muy, muy guau. Sí, yo pienso. O sea, ustedes aquí se pueden dar, darse el gusto de sacarle mucho provecho a este tipo de trabajo. Y háganse enemigos de la naturaleza. Que eso sí, lo que nos va a enseñar no es poco. Es mucho lo que nos enseña. Creo que hace falta. Creo que hace falta como un rótico por aquí. A esto me refiero. ¿Sí? A este tipo de hojita. A este tipo de hojitas me refiero, ¿qué más modelos? Tenemos todos los modelos para aprender, ¿sí? Muchas veces no nos dejamos enseñar de nuestra madre naturaleza. ¿Sí? 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 Un tríptico, queda bello también, de solo hojas secas en esta forma. ¿Cómo realzan color? Si ustedes ven que quieren resaltar los amarillos, ¿sí? Se unta el pincel, se seca. Suave, siempre es suave. Porque la textura de debajo nos ayuda muchísimo, ¿no? No es echando pintura, aplicando pintura fuerte para perder lo que tenemos, lo que hicimos con nuestra textura. Unos portavasos. Muchísimas gracias, Eva. De verdad, que si ustedes lo disfrutan, para mí, esto es un placer. Y ya está. 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 Aquí con lo que voy matizando Es con los naranjas Con el Ese es el magenta Y el amarillo Oxida muy bonito Lo mismo se puede hacer en un lienzo Se puede hacer En lo que ustedes quieran Solamente lleven Como El manejo de la tría del color Un buen recorrido cromático Una buena gama De oxidación Que vayan todos los sienas Miren Como un pedacito de madera De trupán o de MDF O aglomerado Puede darnos Tanto Y hacernos crear Una bella obra Muchas veces Nos confiamos Y decimos Es que no tengo el material ¿Sí? No El material puede ser En lo que sea En lo que sea En lo que ustedes quieran A lo que ustedes le quieran Sacar provecho Yo puedo hacer esto En una batea Para un frutero ¿Sí? Ah, otra cosa Si yo lo quiero convertir Esto en un frutero Lo pongo Lo mojo Porque esto es Como un cartón Lo pongo a mojar Y lo pongo Sobre una Pieza Como para que se doble Y ya me queda Un frutero ¿Sí? Es que La imaginación Yo les digo una cosa Yo pongo la técnica Y la imaginación La tienen ustedes Y sobre el fondo Ir enriqueciendo El matiz De colores De colores Gracias. Por favor, no me digan si esto no es algo bello. ¿Que le puedo colocar más olas? ¡Por supuesto! Esto es un pequeño abreboca nomás. Miren. Bueno, aquí les dejo esta tarea del fin de semana. Hagan muchas hojas de mapleto. ¿Sí? Flor insignia del canadá. Miren. Díganme. ¿Dónde me les compliqué para que ustedes no disfruten y hagan algo? Tan sencillo y bello. Recuerden que Diosito nos lo dio absolutamente todo. Y no solamente eso. También les dio este programa que se llama Enseñarles. Enseñarles. Que para mí es un placer enseñarles. Lo disfruto tanto. ¿Cómo les quedó? Espectacular. Lástima que el tiempo sí es súper, súper cortico. Hay totalmente muchas denuncias del profesor. Hermoso trabajo. La verdad, lo disfruto demasiado. Miren si es que es bello. Así de sencilla. Así de fácil. Nos podemos volver mucho más creativos. Como miren las hojas. ¿Cómo las pueden hacer? Como esta. Pueden hacer un cuadro. ¿Cómo es? Muy bien. De todas formas, yo lo estoy disfrutando así mucho. Diría que demasiado. Yo creo que sí lo disfruto más que ustedes. ¿Sí? Muchísimo. Muchísimo. Más. Más que ustedes. A ver, ¿qué dice? Vámonos, Gaudi. Bueno, María, con mucho gusto, María. Y lo que yo les pueda transmitir para mí es una bendición. Ustedes estén conmigo y es un placer enseñar. Inspiración que la naturaleza. La naturaleza es lo máximo para inspirarnos. Así es. Ya son las seis. Triste. Muchas bendiciones. Todos felices. Feliz fin de semana. No era sorio. Muchas gracias. Sus enseñanzas. Dios los bendiga. Pero, miren, cuando tengan vacaciones, así cuando tengamos estos días de fin de semana, miren todos los programas, repítanlos, porque cada programa nos va enseñando mucho. Nos está enseñando mucho. Y muchas veces se nos olvidan ciertas cositas, ahí están, para que lo recordemos. Entonces, como siempre les digo, recuerden que para mí es un placer así, que lo disfruto demasiado, es enseñarte. Qué les puedo decir, feliz fin de semana y disfruten esto, ensayen, que yo quiero que ustedes aprendan. Y lo están haciendo desde la comodidad de su casa, paso a paso. Muchas veces, ¿qué nos puede faltar? Un poco de la teoría del color. Pero esto es muy fácil, pero esto es muy fácil. Y para mí, amo enseñarte. Es un placer enseñarte. Los quiero mucho y los espero en otra clase, porque me encanta enseñarte. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.